¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de A Todo Motor, como lo venimos haciendo desde hace un año y pico. Aquí estamos, gracias a Dios, todas las noches haciéndonos compañía. Haciéndonos compañía. Este ida y vuelta que establecimos entre ustedes es un grupo enorme, gracias a Dios, de amigos que nos acompañan prácticamente todos los días, algunos que se acoplan, otros que van un día más, un día menos. Hoy en Argentina está jugando Boca, así que debe haber un montón que están viendo el partido de Boca. Bueno, lamento por los que estén viendo el partido de Boca, porque se van a perder un programa que les va a gustar mucho, pero después lo pueden ver, tanto en Facebook como en YouTube, obviamente después lo pueden ver. Jorge Manfredi, muy buenas noches. Dice, no, me hablen de Alfajores, que estoy como loco con los Rosana Fortina. Alfajores Santa Fecinos son los mejores. ¿Sabes que no tengo dudas? Son bárbaros. Willy Tamañone, buenas noches, ¿cómo estás? Matías en Miami, muchas gracias. Ángela, vos estás firme acá todas las noches. Muchas gracias, Ángela. Fernando Santa Croce. ¿Quién más tengo por acá? A ver, de Maestri. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, algunos más. Martín Escudero, Walter Ledesma, Gabriela Aguirre, Fernando Santos Froste, desde Uruguay, mirá vos. Walter Ledesma, lo te dije recién por ahí. Leonardo Minchiarelli, Mirálo, el Tano Minchiarelli, desde la Taberna del Fracaso, ¿eh? No se comunica con nosotros. Leo Reynoso, Gabriel Panessi, Geroni Muigarza. Impresionante la cantidad de amigos que están esta noche. Bueno, yo los invité, ayer les dije que si teníamos suerte hoy vamos a tener un programa muy particular. les va a gustar mucho, yo estoy seguro, porque vamos a conocer a un amigo que con esta pasión de construir autos lleva algo más de 20 años, 25, 28 años, en Esperanza, Santa Fe, uno de los lugares que estuve un montón de veces. Un montón de veces, una ciudad lindísima, prolijísima, limpia, ordenada. Digo, ahí en Esperanza, nuestro amigo Jorge Zanatta construye autos muy particulares. Pero, ¿qué le voy a explicar yo si lo tengo a él por acá? Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Rubén, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien. A ver, yo creo que no hace falta decir que Jorge Zanatta es el hermano de René Zanatta. ¿Eh? Cada uno los suyos se han destacado de manera más que sobrada. Jorge, ¿desde cuándo te agarró esta pasión de construir autos y por qué fuiste tan específico en construir este tipo de autos, estas baquetas? Jorge, bueno, siempre me gustaron los autos de carrera y siempre estuvimos ligados a los autos antiguos. Y, bueno, era una manera de disfrutar el desarrollo, la artesanía, de lo que había. Y, bueno, siempre, siempre me gustó lo que sí no lo logré hacer desde un principio de mi juventud, porque empezamos corriendo en moto, empezamos haciendo otro tipo de cosas. Hubo un momento que me ausenté del país y cuando volví era, ya no tenía bien enfocado qué era lo que quería hacer, era esto. Bueno, por acá lo tengo en Bahía Blanca, a Daniel Ojeda, que es un fanático también de las baquetas, hay como un club en Bahía Blanca bastante importante. Yo quiero empezar a presentar tu trabajo, que la gente conozca todavía un poco más lo que haces. Yo voy a presentar, Jorge, y voy a recorrer un poquitito con vos, agradeciéndole de inicio nomás a la gente de Río Uruguay Seguros, a RUSS, que es Río Uruguay Seguros, a la gente de Volkswagen Argentina, a través de la nueva AMER V6, de 258 caballos, que están auspiciando este a todo motor. DAVICOM es el alquiler de radios, servicios de comunicación. Y, por supuesto, Renault Argentina. Tengo este video, Jorge, que un poco muestra tu trabajo. Yo lo voy poniendo que vaya pasando esto, y vos contame qué es lo que estamos viendo. Bueno, este es un modelo de forá. Un poco, en general, el trabajo que hacemos, como verás, se restaura por completo, se hace como si fuera cero kilómetros, desde el inicio. Y, bueno, se fue ensamblando este auto, y creo que este fue a parar a Europa. Bueno, ahí vemos un poco alarmado el proceso, ve que está todo hecho en aluminio. Y, bueno, ahí están las imágenes del motor, cómo están. Y ahí está en una sesión de fotos en Europa ya, el auto ya terminado, por supuesto. Salen como cero kilómetros, pero hechos como tiene que ser. Jorge, es absolutamente íntegro la restauración. O sea, no queda nada que quede ahí como está. Todo va hecho nuevo, motor, caja, diferencial, radiador, todo. Sí, sí. Totalmente. Yo, es como que salen como si fueran cero kilómetros. Todo lo que gira, todo lo que rosa, todo se hace a nuevo. Y es la manera de que no tengan ningún tipo de problema. Entonces, ahí vemos los resultados. Mira, ese era un rally en Suiza. Muy simpático el cliente. Y, bueno, ahí están. Acá podemos apreciar que ahí están los dos cargadores. Ah, ese es el taller. Ahí se ven las instalaciones de donde trabajamos. Y están haciendo este tipo de autos, es por encargo, son autos que vos los haces y después vendrá alguno y los comprará o no. O es extraordinario el mercado que tiene esto de decir, yo me quiero hacer una baquete. Pero, ¿quién la diseña? ¿Quién dice cómo es la forma? Bueno, yo ya tengo varios modelos hechos. Entonces, puedo mostrarle al cliente qué es lo que somos capaces de lograr. Pero a mí me gusta muchísimo conversar con el usuario porque lo voy descubriendo y de lo que es capaz de disfrutar. No todos los usuarios son iguales. Algunos lo quieren para un paseo en un country, otros lo quieren para hacer eventos pequeños y otros lo quieren para hacer largas distancias. Entonces, hay de todo tipo. Y por eso a mí me gusta reunirme un par de veces, escucharlo y termino aconsejándole un proyecto en el cual sé que no lo va a defraudar. Este auto, por ejemplo, lo desarrollamos para largas distancias, al cual hizo el Pekín-Paris, el Rally Pekín-Paris. Este mismo auto, sí. En el 2011 o 2013, se hace cada dos años. Y recorrió 17.000 kilómetros en ese Rally, un mes sin parar todos los días, este mismo auto. Acá está en el taller, sí. Y bueno, se preparó para eso y largan entre 350 y 380 autos y llegan 150, 160 al final. Y este es uno de los que llegó. Estoy muy, muy satisfecho por eso, ¿no? Jorge, pregúntale. Déjame que te pregunte, porque mi desconocimiento de esto es mucho más profundo de lo que muchos imaginan. Digo, ¿por qué es el fanatismo de este modelo de los forados, de los Chevrolet, de los años 30? ¿Por qué no son más modernos? ¿Por qué no usan, a ver, o sí, tal vez sí, motores más grandes, más potentes? ¿Qué es lo que te lleva tan atrás, digamos, en el gusto? No, existe un cierto, una especie de reglamento. Que normalmente lo que le llamamos Spister, como en este caso, o Baqué en Argentina, tiene que ser previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vos podés utilizar cualquier elemento, hasta de distintas marcas, pero tiene que ser todo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Yo acostumbro a utilizar elementos de la misma marca siempre. Por ejemplo, en ese Chevrolet utilizo motores, seis cilindros, y quizás chasis un poco más antiguos, caja de dirección quizás mejor, pero siempre de la línea Chevrolet. Cosa de que si vos vas y necesitas algo, o lo que sea, te dirigís a Chevrolet. Ahí está, mirá, en China el auto, justamente. Mirá cómo estaba preparado. Sí, qué orgullo tiene que ser que un auto tuyo haga la Pekín-Paris. No es más o menos una carrerita, ¿no? No, realmente. Y ¿sabés qué? Lo compró el auto un señor de Canadá, y la pareja era una señorita rusa. Y, bueno, quisieron hacerlo eso. Mirá, ahí está al lado de Bentley y de otros autos muy importantes. Sí, la verdad que un orgullo tremendo. Qué locura, qué maravilla, qué maravilla. Me parece como, a ver, hacer un producto, hacerlo vos ahí en Esperanza, y que en tipo, esto que decís, de Canadá, de Rusia, y corriendo la Pekín-Pekín. La Pekín-Paris. Pekín-Pekín, perdón. Exactamente. Es precioso ese auto, a mí me encanta. Sí. Es lindo. Bueno, lo hice para largas distancias, con un parabrisas alargado, tenía un baúl detrás del asiento trasero, que después se le agregó un portaequipaje, y se le utilizaron esas ruedas, que esas ruedas son de los años 37 y 38 de la línea Chevrolet. ¿Qué sucede? Con ese vehículo podés viajar 110, 115, 120, tranquilamente, y a 6 kilómetros, porque estaba relacionado de ese modo, y es como un auto actual. Y bueno, daba placer utilizar ese auto. Bueno, a ver, la pregunta que yo quise hacer antes, y que la formulé mal, era, ¿qué hay este tipo de baquet con este rodado? A esto me refería, y los otros más antiguos, tipo los Forá, o los Chevrolet de los años 30, con ruedas finitas, autos más altos, tal vez más lentos. Este es bajito, este está bastante más... Sí, pero la idea es que estas ruedas pueden ser reemplazadas por las de los años 30, a rayos, rodado más grande y finitas. O sea, estaba previsto. Nada más que el cliente me propuso obtener para el recorrido largo que puedan utilizar neumáticos, llamémosle así, para estilo camionetas, rodado 16, que se pueda conseguir en cualquier parte del mundo. Más fácilmente que de una línea de los años 30. Pero le pudimos suministrar las ruedas originales también. ¿Y este proyecto qué es? Este auto que estamos en esta foto, esta foto antigua, ¿qué es esto? Esto es un auto de carrera muy glorioso en la década del 30 al 40, sobre todo en el centro del país. Y bueno, lo estamos construyendo en estos momentos. Y estamos en el proceso de hacerla en la carrocería, porque la mecánica está completamente terminada y probada. Y bueno, es un orgullo hacer este auto porque en base a algunas fotos lo estamos logrando idénticamente con elementos de competición de la época. Así conseguí el motor de carrera. Fíjate vos, era un motor con lubricación forzada, forte, de la categoría forte. Y así salí a buscarlo y encontré el motor. Y bueno, y ahora ya está todo elaborado, ya funciona. Hicimos un trabajo muy, muy excelente. Hay esta parte, sí, del... Ah, lo hiciste a nuevo esto. Totalmente. Partiendo de lo que veíamos recién, que te hiciste a nuevo. Sí, mira. Ves ahí los temas válvulas y cómo está. ¿Sabes qué hice? Yo tengo mi personal, mis compañeros de trabajo, que son excelentes. Pero en este caso, convoqué a un ex preparador de Forté para que me ayude con este, que es de la provincia de Entre Ríos. Bien. Entonces le di el motor para que él lo elabore, por decir así, en cierto modo. Esto no, esto ya es el ensamblado en nuestro taller aquí en Esperanza. Esto es trabajo ya de mis compañeros de trabajo. Y fíjate que es como que tiene cárter seco, dividido, eso que está pintado en antióxido. Sí. Es el cárter. Y bueno, esa es toda la vena de la lubricación forzada. Qué laburito. Esto lo hace todo en el taller de ustedes o esta parte. En Esperanza se hace. Sí. En Esperanza, sí. Ahí está la bomba de aceite reconstruida que estaba enfrente. Sí. Esto estaba en el proceso de reparación. ¿Te recuerdas cómo estaba el motor? ¿En qué estado? Bueno, aquí estamos todavía tratándolo de armar el rompecabezas. Claro, ahí está, ¿eh? No, fue tremendo el trabajo que se hizo. Jorge, ¿y se consiguen de esta época elementos todavía? ¿O ya a esta altura del partido se han fabricado, digamos, bien las pistones y todo como para agarrar un motor de estos destruido y poder hacerlo nuevo, conseguir repuestos, digamos? Ciertos repuestos, sí. A ver, hay fábricas de balas, fábricas de pistones, de aros, de bielas, que me proveen de todo. En eso es excelente. Lo que más ya es difícil conseguir es subeniales, bloques, pero lo tienen todos apasionados como uno. Ya tienen y ya nos conocemos tanto que nos intercambiamos partes, vamos negociando y demás. Pero queda poco, pero todavía queda para seguir trabajando el resto de nuestras vidas. Está bien, está fenómeno. Oíme, realmente, a ver, ¿quién te enseñó a trabajar en la parte mecánica y después trabajar con aluminio? Porque no es tan sencillo elaborar el aluminio, darle esa forma, ese bombé, y de ahí pasar a armar también un motor. Son dos mundos distintos, ¿no? En realidad, yo siempre fui bastante, no sé cómo llamarlo, si autodidacta o qué, pero me apasionaba siempre saber cómo se hacían las cosas. Y una vez que las aprendía, intentaba enseñárselas a los demás. Y bueno, y así fuimos haciendo todo y formé un lindo equipo de trabajo, de compañeros que trabajan con él. ¿Cuánta gente trabaja ahí en Esperanza? Digamos, en un momento normal, en un momento normal. No volvemos ahora en pandemia, porque es un desastre. Sí, éramos cinco compañeros de trabajo y yo que era el chepibe que me movía para todos lados, en todos los ámbitos. Y ahora, bueno, estamos divididos. Tengo dos hermanos que me hacen la parte mecánica en su propia casa. Ahí está el motor, ya casi para ponerlo en el banco de prueba, el del Forté de Carrera. Precioso trabajo. Notarás las venas de aceite externas. Sí, señor, sí, señor. Y tiene un trabajo excelente. Ahí lo ves, mirá. Y tiene una válvula reguladora de presión. ¿Y qué le hicimos a este motor? Lo ayornamos para poder usar al auto. De manera que lo puede usar cualquiera y le adaptamos, en vez de dejar el chancho, propiamente dicho, que utilizaban los Forté, le adaptamos una caja de velocidad y un embralle actual, como para que sea más fácil de usar en eventos y que pueda usarlo hasta una dama tranquilamente. Qué lindo auto es este. Acá cambiamos, nos fuimos del otro. Este es lindo de verdad. Bien. Este auto es un modelo como el que vimos al principio en el video, al inicio, pero este es otro. Este es el modelo Mimosa, que lo denominamos nosotros, y es todo un desarrollo mío. Y, bueno, ahí está, en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, en una sesión de fotos de un señor. Sí, a mí mismo me gustan mucho ese auto porque no solamente es lindo para verlo así, sino es cómodo para usarlo. Y las plantaciones, sí. Acá me están preguntando, de la potencia original que tienen los motores estos a este motor que acabamos de ver, ¿de dónde arrancás y dónde terminan? ¿En qué potencia más o menos estaba ese motor que vimos recién con todas estas recorridos, ven, al aceite, exteriores, con todo el laburo que hiciste? El motor Ford T de origen tiene 22 caballos. Ese motor debe andar en los 72 o 75 caballos. Ese. Que vemos en la foto, sí. El del modelo Ford A que vemos ahí, también le hacemos unas mejoras. Y el Ford A viene, ah, mira, este es otro que también hizo el Pekín-París, pero este lo hizo en el 2013. Fijate en la placa delantera que dice amarillo y rojo ahí. Sí. Y este señor es muy divertido. Este señor es el carpintero de la realeza inglesa, es inglés. Y vino a comandarme el auto porque había visto que en el 2011 había hecho un auto, un rally. Vino acá y me pidió este auto. Y fíjate la paliza que tiene ese auto, mirá el guardabarro trasero. Es divino. Es divino. Y esto es en el 2013. Qué linda foto aparte, ¿no? Qué linda foto aparte de todo, ¿no? Sí. Esto es en el norte de Alemania, en un hipódromo. Es otro auto. También hablamos de la Mimosa, del modelo Mimosa. A ver, para, 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 para. Dame una explicación. ¿Por qué llegamos a la Mimosa y que la Mimosa tenga tantos autos iguales, digamos? ¿Por qué tantas Mimosas? Sucedió que yo hice una, hace más o menos 25 años, una de las primeras, y vinieron personas de la ciudad a hacerle fotos. Resulta que hicieron un, programaron un evento y pusieron las fotos de ese auto en, en, en el evento. Pero yo el auto lo envié y me quedé sin auto. Y vienen y me dicen, mirá el prospecto que hicimos, el póster, y necesitamos, digo, pero el auto no está más. Pero ¿cómo? Si tenemos un evento y el auto no va a estar y es el de la foto. Así que me puse a hacer un auto y lo hicimos en una semana. A mi auto propio. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a competir. Pero ¿qué? En una semana, ¿qué hicimos? Fuimos al depósito, buscamos un motor, buscamos ruedas, chasis y todo, y armamos un auto. Medio pelo. Fuimos a competir, salimos, hicimos dos kilómetros y se tapó la, se tapaba la nasta. Mi acompañante, ¿qué hacía? Sacaba el tapón de la nasta desde arriba del auto y soplaba. Y dimos toda la vuelta, soplándolo, era como que le tenía que dar un beso. Terminó una etapa, agarró una tiza y le escribió la mimosa, porque necesitaba besos para continuar. Y de ahí quedaron el modelo, la mimosa. Bueno, esta también es en Alemania, mirá. Es divino. ¿Cuántos mimos hay? 37. De este modelo. Oíme, hay que hacer un auto de estos en una semana, o sea, tenés en el depósito piezas armadas o amontonadas, me imagino yo, como para, tomar una decisión. Ahí éramos siete personas trabajando día y noche. Pero, sí, sí, lo hicimos al estilo locura. Pero es el auto actual mío, que después vas a ver si tenés algunas imágenes. Sí, seguro. Ya vamos a llegar, no te preocupes. Oíme, me resulta rarísimo, en esta foto, está la dirección doblada y el guardabarrito derecho, giran así. Sí, así es. Sí, está pensado así. Sí, sí. Así que si está doblando y hay tierra, se ensucia. Sí. Y por qué lo armaste así, de esta manera, que gire la rueda y el guardabarro no? La mayoría de los autos son así, son muy pocos los que giran los guardabarros con la rueda incluida, muy pocos, la mayoría son así. A ver, digo, digo en este tipo de autos, por lo que vos acabas de contar, acá agarrás un charco y el guardabarrito te mató. pero ¿sabés para qué está el guardabarro? Porque la mayoría de los usuarios, a los guardabarros se los eliminan, se los sacan. Está para el control vehicular, para que le entreguen la patente, o sea, la chapa patente. Correcto. Este auto también está en Múnich, este auto en estos momentos. Mirá, esa es la mimosa legítima. Sí. Ahí está. Esa es la número dos de todas. Y fíjate la cara de infelicidad de todas las personas ahí. Una maravilla. Oye, Jorge, y con los frenos, por ejemplo, cuando vos pasás de 20 caballos a 75 caballos, esto va definitivamente mucho mejor, ¿no? Mucho más rápido. Y con los frenos, ¿qué pasa? Mirá, sostengo que hay que mantener los frenos originales bien hechos y bien regulados. Los autos estos pasan de tener de origen la parte mecánica, chasis, motorización, ruedas, frenos. Un vehículo que pesaba 1.250 kilos y este auto actualmente pesa 700 kilos. Entonces, por más que vaya más veloz, el hecho de los frenos originales frenan. No hay problema. ¿Por qué? Porque no son pesados. Ok. Esta es la mimosa verdadera, esta acá, es la que se hizo en una semana. Y acá, en esta foto que estamos viendo, ¿en dónde están? Un paseo que organizamos con un grupo de compañeros aquí de la zona y casi te diría que ya sabíamos previamente que anunciaban lluvia. ¿Y qué hacemos? Vámonos, vamos, vamos, y fuimos igual. Y ahí estamos. El resultado fue ese. Todo el mundo nos divertimos de una manera bárbara. Es parte del juego y si te llueve debe ser todavía mejor, ¿no? Exactamente. Sí, sí, fue genial ese día. La verdad que éramos varios y todos muy contentos. El tema era después limpiar. Ahí todavía no estamos sucios. Hubieras visto cómo estábamos después. Bueno, por acá lo tengo Alex Daly que dice gracias Rubén, qué bueno lo que hacen y con tanta pasión, con conocimiento y artesanalmente. Horacio Domínguez, ¿los frenos originales eran a cadena? ¿A cadena? No, esto era Navarilla, los de los Ford A. Igual para la época de los años 30 también los de los Chevrolet. En el año 28 creo que la línea de Soto fueron los primeros a utilizar frenos hidráulicos. Oíme, este auto me lo mostraste ahora como ocho meses atrás, me mandaste un día un WhatsApp con la foto de este auto y me pareció un despelote de lindo, un despelote de lindo porque acá empieza a jugar los colores, el aluminio, el bronce, ahora lo vamos a ver, el bolso ese de cuero. ¿Viste el bolso? Qué lindo que le queda. Sí, pero tiene como una conjunción de cosas que le dan, no sé, le dan un marco espectacular al auto, ¿no? mira, ese auto tiene mucha madera, tiene un baúl de madera, el volante de madera, tablero de madera y este es un Chevrolet 1925, es una creación que yo había hecho como para mí con detalles como explicarlo, brillantes y que se destaque. Normalmente yo no no acostumbraba a hacer este tipo de auto y quería una experiencia de hacer un auto ya me molé económico en lo que eran prestaciones pero de lujo y salió esto, mira, ese radiador lo que nos costó trabajar es el radiador, no es carcasa, es el radiador propiamente, todo en bronce y bueno, y es un Chevrolet cuatro cilindros, un Chevrolet cuatro como acá le llamaban después en el año 28 Chevrolet campeón, pero ese era un 25 con la tapa del Chevrolet campeón que le salen los dos escape dentro de de mi perdoname perdoname que quiero que quiero hacer una pregunta porque me dejaste sorprendido, esto que estamos viendo en bronce no es una carcasa, este es el radiador, sí, exactamente, el radiador, hostia, que laburo, tremendo, que no me lo pidan de vuelta porque es difícil, no se puede hacer, sí, es el radiador y dentro de los autos que yo hice creo que este es uno de los más lindos, me dio mucha satisfacción y ganó varios concursos de elegancia en Suiza, ese auto ahí tiene la la chapa patente en Sangal en Suiza, está allá ahora y y bueno, fabuloso, realmente muy lindo auto, pero, y este tiene frenos a varillas, sinceramente, lograste una conjunción de materiales y de colores, está impecable, no hay, no hay otra cosa, mirá lo que es, mirá lo que es el freno de este auto, sí, a mí también me encantaba, esos faros son los faros Marshall franceses, le da una prestación bárbara también y tiene partes de bronce con madera, tiene aluminio con pulido como los guardabarros y el capón, es un auto bien logrado dentro de lo que yo creo, ¿no es cierto? Jorge, a ver, explícame esto, ¿hacés como un dibujo primero de si, bueno, este auto va a tener este formato, el caidor va a ser así o van armando y decís, no, esto va para acá y ya tu experiencia te lleva a hacer las cosas más fácilmente, ¿cuál es el proceso? Bien, normalmente yo trabajo un auto para un cliente que me lo pida y que yo le voy haciendo mucho lo que él quiere pero le aconsejo desde mi punto de vista lo que es mejor, a su vez siempre paralelamente hago un auto propio para mí, este es un auto que yo hice propio, para hacer un auto propio lo pienso mucho, mucho, te digo, me lo imagino, lo visualizo, lo diseño y después, cuando decido hacerlo es como que yo ya en mi mente lo veo terminado, este auto, por ejemplo, antes de empezarlo yo ya sabía lo que quería hacerlo y si hay que hacer un diseño lo hago yo, pero normalmente me acostumbro a ideármelo, quizás pasan semanas antes de que yo decida voy a hacer tal auto y lo voy pensando, pensando, a veces cuando uno viaja solo, piensa, no escucho la radio y voy pensando o cuando me estoy por dormir o estoy solo y tranquilo y diseño un auto y es lo que hago, mira que divino. Es lindo de verdad, es lindo de verdad, es lindo de verdad, ese radiador le da una impronta espectacular, mira. Sí, ahí está, sí, muy hermoso. Y lo que andaba ese autito. Este iba rápido también. ¿Por ser un Chevrolet 4? Sí, iba rápido. Y ves que a este auto no le coloqué parabrisas porque rápido. Comparativamente con un auto de la época a utilizar esto así, liviano, va rápido. No necesitas más motor. No sé si me explico. Sí. Porque era suficiente. ¿Sabés quién conduce ahí la mimosa? ¿Quién está acá? René, Sanata, mi hermano. A verlo, para, 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 para que, para que, claro, vos lo conocés, pero ahora sí, ahora sí. ¿Y sabés dónde está? A ver si conocés. Sí, 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 esto es Copina, por el lado de Copina que es en Córdoba. Exactamente, exactamente. Sí. Y ¿sabés qué? René es uno de los que más usa ese auto. Aunque parezca mentira, le gusta más a este que quizás otros modelos. Acá hay otra mimosa, mirá. Este auto, no lo armé yo, este auto lo fabricamos y le envié el kit a Europa y la gente que lo armó colocó los guardabarros a su criterio. Fijate, el guardabarro delantero no protegía nada. Sí. Están como más adelantados. Claro, y estos guardabarros giran con la rueda, estos sí giran con la rueda. Y bueno, porque hemos hecho algunos kits y entregábamos los kits en cajones y cada uno lo montaba, lo monta, ¿no? Este auto es una mimosa y si observan bien, hay un paturuzú. ¿Alcanzás a ver? Bueno, este auto también fue a Suiza y se llama La Cumparsita y lo hice con muchas cosas de Argentina. Ves que tiene narradura, le hicimos un paturuzú, le nominamos La Cumparsita porque el señor era una persona que conocía la Argentina, que me lo compró y quería que tenga algo temático de Argentina. Y bueno, entonces, en vez de ponerle mimosa de costado, le pusimos La Cumparsita y le hicimos el diseño del paturuzú. ¿qué mejor que es? Bueno. Es simpático el auto, es simpático de verdad el auto. Sí. Esta es la mía, la mimosa mía, la propia. Jorge, y ahora porque tengo esta foto acá, se me ocurre preguntarte y toda la parte instrumental normalmente de dónde lo saca para que sean de época, digamos, no sé, no debe ser tan fácil de conseguir eso. No, no, no es fácil. Hay una cierta cantidad de personas adictas a los repuestos, por decir así, que compran, venden, como hay en ferias, entonces, siempre estamos ahí pendientes de que si necesitamos algo, bueno, vamos a una feria, compramos, o llamamos por teléfono a alguien que puede tener, nos ayudamos entre varios de esto. y en este caso tiene un reloj, bueno, este es otro. No, no, perdóname, perdóname. No, no, tiene un reloj francés y tiene el velocímetro de un auto americano más grande, sí, ahí tenés. Y fíjate que tiene detalles de algunos paseos que hicimos con otros autos, pero en otros lugares. esos volantes los construimos nosotros completamente. ¿Alcanzás a verlo? Sí, tiene un detalle como si fueran elásticos, ¿no? Sí, exactamente. Tienen tres elásticos y está remachado y es flexible, digamos, y tiene piolín toda la vuelta y un trabajo muy, muy artesanal, sí, muy lindo. ¿Qué laburo? ¿Cuánto lleva más o menos de laburo un auto de estos? Arrancándolo de cero, como si arrancaras con el motor ese que vimos hace un rato que estaba destruido a lograr un auto paradito ahí como está este. ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva esto? Siempre depende, pero de cuatro a seis meses es lo que me lleva a hacer. de cuatro a seis meses. Oíme, este bordeaux de las ruedas es un color muy particular, no es un bordeaux más o menos, ¿tiene un nombre en especial esto? Sí, pero no lo recuerdo, pero sí, igual intenté que tenga la carcasa de radiador, ¿ves? Con el mismo color de las ruedas y el tapizado y le pegaba lindo la combinación, ¿sí? y este está bastante pulido la carrocería, no se aprecia muy bien, pero tenía mucho, mucho trabajo de pulido a mano esta carrocería. Bueno, se ve, sí, se le nota el brillo, ¿no? Se nota, tiene su laburito. Este auto fue con la conducción a la derecha, fíjate. Sí. Y esto sí, obviamente, es a pedido del tipo o dónde lo va a usar, va de derecha o izquierda o no. Exactamente. Este, este ya es otra cosa. Este está todo con pintura avejentada, otra mimosa, por decir así. Lo lindo de todos estos autos que en Europa pasan los controles vehiculares y le dan la patente y está todo pensado de tal manera, con sus luces reglamentarias, ves que ahí se ve el freno de mano, fíjate, sí, es muy lindo. Muy bien, este auto, sí, te decía que tenía las pinturas avejentadas que la verdad que le gustaba a muchísima gente cuando yo lo presenté allá. Y cuando me decís una pintura avejentada, ¿cómo es el proceso de reglamentar la pintura? Bien, es largo, es artesanal, en principio se pinta todo a pincel y quedan las rayas, se lija un poco, se le da un proceso en que quedan manchas con otros tipos de colores, mayormente se utiliza el negro y se vuelve a lijar y se vuelve a pintar y son más o menos tres, cuatro capas de distintos tipos y después queda un tiempito a la intemperie y se opaca y queda bien, pero en principio se pinta todo a pincel, si lo aproximás verías el borde y cómo se nota ahí, ¿ves? Sí, sí, y hasta está gastado los remachos y todo. Sí, 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 sí. Bueno, a mí que me dio por la pintura de cuadros, digo, hay veces que tenés que hacer esto que vos estás describiendo, estas cosas las vas como mezclando para que quede, es otra cosa, otro mundo, pero bueno, el proceso es tranquilo. Ese es mi trabajo también, la determinación, casi siempre me toca hacerla a mí porque soy el que controla todo antes de que se vaya, así que si no le gusta al cliente es culpa mía. La verdad que es un laburo extraordinario, Jorge, la verdad que es un laburo extraordinario. Sí, muy lindo auto este. ¿Este está en Argentina? No, no, este está en Ámsterdam. Ajá. Sí, está allá. ¿Y este? ¿Este otro? Este está en Suiza. Este auto es un modelo Ford A que le llamo Indy por el tipo de carrocería. y previamente vimos los modelos Mimosa y después fabricamos este también en kit si es necesario modelo Indy. Este auto también está con pintura vejentada como verás. Tiene la carrocería con cola que se llamaría Spister o Indy, ¿no? y fíjate que hasta mirá, le hicimos una carcasa extra y bueno, ahí se puede apreciar el desgaste que tiene también todo. La verdad que queda lindísimo, sinceramente queda muy bien. Sí, sí, me gusta. Y este actualmente está en Suiza y el señor que el usuario está muy muy satisfecho. Mira, ¿ve que tiene tornillitos con todo atado con alambre? Sí. Esta carrocería la diseñé yo de tal modo que si la persona para trabajar o lo que fuere saca todos los tornillitos y saca como si fuera un poncho la carrocería y puede trabajar libremente y hasta a su vez puede utilizar los autos sin carrocería. Así eran los autos de carrera de alta performance a la época y yo hago este auto yo no, con mi equipo por supuesto lo seguimos haciendo y si se desea se hace en kit también que vendo la carrocería para que cada uno lo monte. Claro, la juzgaste Bugatti eran así en su época ¿no? También, claro, Bugatti, hay varias marcas que eran así sobre todo la línea francesa y bueno ahí está el amigo Jorge el alemán Bueno, acá hay un montón de mensajes de Bahía Blanca de amigos de amigos míos Daniel Ojeda de Bahía Blanca que están son fanáticos de esto están todos los días jugando y va a decir corriendo participando en carreras de con este tipo de autos así que están todos pegados y me piden que te mande saludos y felicitaciones Muchísimas gracias ¿Es indistinto Jorge generar un Ford o un Chevrolet es igual de fácil o igual de complicado o alguno tiene una particularidad distinta? Es mucho más común conseguir piezas de Ford A nada más pero el hecho de hacer un auto hay que pensarlo igual no es tan difícil pero si es por elementos repuestos y esas partes se consigue mucho más de Ford A Se consigue más de Ford A Sí, sí, sí Sí, sí Mira ese mismo auto sin la carcasa de radiador adelante y tiene duales fíjate ¿Alcanzar a la presencia? No lo había visto sí, claro Tiene duales ¿Por qué? Porque con el cliente lo armamos así y ahí está en un velódromo en Suiza Sí y al lado hay un Nash también de un cliente bien porque el señor que lo compró al Ford Indy hace subida de montaña allá se utiliza mucho la trepada como en su momento en Estados Unidos era muy popular la pique-pique y y bueno y para mejorar la subida se le colocan duales y bueno y ahí está donde lo hemos elaborado así y sobre todo la subida había mucho pedregullo horripio entonces va mucho mejor así muy lindo en las carreras de en las carreras de trepado usaban esto las duales atrás ¿no? Claro y y esta persona conduce eso ahí está el personaje mira quién tenemos acá mira quién el nene Jorge Terlengo un gran amigo un tipo bárbaro realmente un tipo bárbaro sí vos sabés que con el nene compartimos muchas muchas salidas y muchos eventos y la verdad que me da muchísimo placer porque para mí era un ídolo tocayo además yo era chiquito y lo veíamos competir detrás del tejido René y yo mi familia todo y él era ya un grande y bueno y ahora mucho tiempo después utilizó mucho mis autos la verdad que eso no tiene precio y ahí me lo está autografiando a la mimosa sí me hizo una dedicatoria mira ahí casi ni se lo ve a él pero viene con un Chevrolet conduciéndolo en el en un rally que se hizo del bicentenario bicentenario sí de una carrera que se había hecho en la época y bueno y ahí está compitiendo tal es así que ese evento lo ganó con un señor mira ahí viene también con él el mismo día se había hecho de Carlos Pellegrini San Jorge Rafaela Carlos Pellegrini San Jorge Rafaela sí perfecto 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 y bueno ellos fueron los triunfadores de ese evento ahí a Carlos Pellegrini fui a dar una una charla de seguridad con los bomberos le mando un saludo enorme a la gente ahí lo tenemos a René y a Jorge sí 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 fíjate ahí está la dedicatoria ya y creo que está escrito esa es la mimosa que cualquiera puede venir a utilizarla porque está para eso para poder compartirla eso es en el autónomo de Rafaela en los boxes del autónomo Rafaela a ver también estás generando un programa donde la gente puede ir y alquilar de alguna manera tres cuatro autos tuyos y hacen todo un recorrido por ahí por de saliendo de esperanza para hasta Rafaela que es hay unos caminos bárbaros sí tratamos de que la gente se divierta y y puedan disfrutar de estos autos y tengo unos recorridos muy muy lindos por los caminos plurales visitando distintos pueblos y localidades sí eso y este auto actualmente lo tengo en uso si se quiere este este es uno de los que pueden la gente podría llegar a alquilarlo digamos exactamente sí sí qué buena idea sí quién está acá decime quién es este personaje este señor es Mario Marquich del programa En el Camino y la verdad que la la pasamos también ese día en el autónomo de Rafaela y él utilizó mucho ese auto de bicolor y también me autografió la mimosa como lo estás viendo la verdad que Mario Marquich creo que hace uno de los mejores programas de la televisión argentina que es En el Camino yo cada vez que me lo cruzo hemos almorzado un par de veces no paro de decírselo me parece un programa excepcional hasta casi te diría que me da envidia de lo bueno que es el programa es muy bueno realmente él genera un programa distinto la verdad que ese día la pasamos muy bien y muy lindo todo mira esta foto es un póster que es de un señor la foto en sí de una de las mimosas que no se alcanza a ver pero es la mimosa 2 que él quiso venir a comprarme la mimosa y yo le dije no, no la vendo pero si vos querés te fabrico la mimosa 2 y ahí surgió la mimosa 2 ¿sabes qué hizo? hizo este póster fue porque le gustaba mucho el tema de Ford A Ford A Spigster y demás se fue a a Estados Unidos y la firma que ves allí es de Henry Ford 3 ¿alcanzás a ver? sí, claro ¿cómo que no? bueno y le regaló un póster y la dejaron en el museo de Ford o sea que ese es un orgullo enorme que tengo porque lo que el señor me contó es que él se sentía muy pero muy satisfecho Ford y vio qué es lo que se está haciendo actualmente y la cantidad de autos que hicimos y todo bueno le autografió eso que no tiene precio para mí que me mandó saludos y felicitaciones de lo que yo hacía ¿viste esta persona? ¿quién es? sí señor sí señor este sabe un poquito de autos oh sí 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 Horacio Pagani Horacio Pagani sí el número 3 parece el de los Torinos de Núrburi tiene un cierto parecido digamos sí este ese número está todo avejentado también lo había hecho este auto fíjate cómo lo creé el parabrisa con unos ventiletes para hacer largas distancias también y él vino un fin de año a su ciudad natal a Casilda y bueno somos conocidos y demás sabía que iba a estar un tiempito le propuse dejarle un par de autos míos los que ves atrás son míos también y y bueno aceptó y resulta que lo utilizó un par de días por la ciudad como si fuera de él aquí hay otro personaje mamá mía mamá mía qué lindo con el mismo auto el Lole que cumplió años no hace mucho y desde acá seguramente alguno se lo comentará le mandamos un enorme abrazo al Lole de Reutemay sí también fue un día inolvidable para mí poder compartir mira se ve una enorme impresión de de Lole porque él realizó algo que nunca nadie lo ha hecho antes de subirse un auto yo ese día fui con tres autos a este circuito y ¿sabes qué hizo? él lo vio eligió cuál subir digo vamos a dar una vuelta con este bueno ¿sabes qué hizo? miró todos los detalles del auto previamente fue rueda por rueda freno por freno miró el conducto de freno fue a la otra rueda fue a la trasera me pidió levantar el capó me pidió ver los pedales siendo que él estaba afuera pegó una recorrida general del auto pero le sacó una radiografía propia para él por decir así se subió al auto no me preguntó más nada salió andando como si fuera de toda la vida no sé si me explico pero me sí sí no yo te podría decir que lo entiendo perfectamente todo lo que hizo y vos también lo entendés todo lo que hizo porque la única persona que me ha demostrado el interés previo a saber que a dónde se iba a subir y en el momento de sentarnos no me preguntó más nada salió y anduvo normal no todo el mundo lo hace es grande no no y me pongo o trato de imaginar un poco el porqué también me imagino que en distintos lugares del mundo le habrán ofrecido cosas rarísimas para manejar rarísimas para manejar a ver para que tengas una idea a mí me ofrecía un helicóptero hecho por alguien que yo no conozco no tengo la menor idea seguramente es maravilloso yo no lo conozco imagínate a Reutemann las cosas que le habrán ofrecido y habrá disfrutado de ver detalles de calidad y subirse con mucho más tranquilidad por supuesto sí bueno contame de esto contame de esto Jorge que me parece una maravilla de lindo qué es esto bueno esto es una réplica del primer auto ganador en Rafaela hace más de 100 años la verdad que a mí me dio una satisfacción enorme siendo que nosotros nos criamos en Rafaela en la niñez y todo íbamos al autónomo desde los 6, 7, 8 años y que después de tantos años la ciudad de Rafaela me convoca para que haga una escultura del auto primer ganador de la primer carrera me pareció extraordinario para mi persona y como vos lo ves ese auto es casi macizo las ruedas son macizas en aluminio el radiador y muchas partes están hechas todas como para que dure otros 100 años más sí ahí entonces se hizo una escultura con motivo de los 100 años de la primer carrera de Rafaela y yo hice la réplica ¿Quién hizo la escultura? ¿La hiciste vos también? Todo todo eso está todo construido por mí todo ahí estoy en el momento previo a la inauguración Es espectacular es espectacular y obviamente que Rafaela Rafaela merece tener este tipo este tipo de trabajo porque es una ciudad y un circuito con tanta historia pero con tanta historia me parece maravilloso realmente un laburo sí me da tanto placer verlo y cada vez que voy al autódromo lo miro y digo qué hermoso que está y lo hice yo pero pero esto no está hace mucho yo no sé cuánto ahora que no voy a Rafaela un año dos años dos años ah ok ah mira que lindo desde atrás sí sí hicieron una plazoleta con el motivo de las de los 100 años de la primera carrera y bueno ahí se presentó y bueno vinieron autoridades de todos lados en ese periodo en ese momento estas son fotos mira mira quién está sentado actualmente ahí es el gobernador de Santa Fe sí exactamente exactamente y los dirigentes del club sí y no precioso auto qué lindo ahí ahí estamos todos los integrantes del club atlético Rafaela y parte de la municipalidad yo estoy en el volante mira es espectacular de verdad este me parece me parece una una obra maravillosa es lindísimo pero hasta el color todo está lindo sí sí bueno vos sabés que ellos iban a hacer una escultura diferente y demás y les pedí ahí está Sanata saludando les pedí que me dejaran pensar y fui con la propuesta a los 15 días más o menos y dije vamos a hacer así y así y hasta los les propuse hacer esa inclinación como hicieron la base y salió bien salió bien cosa de que la gente que quiera puede entrar sentarse sacarse una foto tiene los pedales que funcionan el volante que funciona todo loco no es cierto no hay nada pero pero la gente va y se saca fotos y bueno se llevan el recuerdo de la ciudad de Rafaela del autódromo más que todo es espectacular Jorge es espectacular quiero decirte que disfruté esta hora de charla con vos que obviamente no será la única habrá me imagino que otras más te estaré pidiendo en algún momento algunas otras más algunas charlas más pero realmente lo disfruté porque es es lindo primero conocerte después conocer lo que estás haciendo poder mostrarlo el laburo que se hace en la República Argentina en este caso en la Esperanza Santa Fe muchas gracias y la verdad que para mí fue un placer también y bueno gracias a vos que también se difunde y se conozca esto que son juguetes para grandes son juguetes pero hechos hechos con entusiasmo con cariño con a ver esta escultura que hiciste es la muestra que los demás también son casi una escultura ¿no? o sea casi casi muchas gracias abrazo enorme Jorge un millón de gracias igualmente para vos y para todos muchas gracias qué lindo programa qué lindo programa qué lindo es poder charlar con con estos genios que hay en la República Argentina en distintos lugares está Jorge Nadol también en Paraná Sicaré Sicaré por el amor de Dios Pirincho Sicaré ahí en Polvaredas es realmente increíble la cantidad de argentinos que tienen una capacidad maravillosa en sus manos un poder de creación una creatividad una creatividad esa palabra realmente fuera de lo común no sé debe haber en todos lados del mundo no lo conozco pero me tiene asombrado lo que es la República Argentina en este punto mañana si Dios quiere vamos a tener nuestro club de ventas yo le diría que preparen la billetera que mañana preparen la billetera porque mañana me da la sensación de que alguno se va a terminar comprando algo hay cosas realmente divertidas autos que yo sé que le gustaron mucho la semana pasada y que le bajaron el precio así que mañana me parece que van a estar todavía más al alcance nos vemos mañana 8 en punto de la noche si Dios quiere por supuesto estamos aquí un cariño y un millón de gracias y un millón y un millón